Miren a donde miren, Corral de Almaguer está rodeado de viñas. Es uno de los municipios de toda España con mayor extensión de viñedo. Además, cuenta con importantes bodegas y cooperativas y sus vinos cosechan multitud de premios año tras año. Por eso, su inclusión en la Asociación Española de Ciudades del Vino supone todo un orgullo y reconocimiento al trabajo de sus agricultores. Esperemos estar a la altura de las circunstancias y ya estamos trabajando para incluirnos en rutas, etc. Y que el vino, que nosotros, gracias a Dios, podemos vivir de él los agricultores, que ahora mismo podemos decir que es un sector en el cual está, gracias a Dios, apoyado por las administraciones y que tenemos un poco de éxito, digámoslo así, así que encantado de pertenecer. El sector vitivinícola juega un papel primordial en esta localidad toledana y a partir de ahora aportará mucho más. Si hablamos de números, son 15.000 hectáreas de viñedo, pues multiplica. Estamos hablando de una producción de, cuando vienen los años buenos, de entre 85 y 90 millones de kilos de uva. Tenemos que estar orgullosos de nuestros vinos, de la gran producción que tenemos y esperemos que con esta inclusión en esta asociación nos demos más a conocer y podamos vender el vino un poquito más caro para poder tener un poquito mejor renta. La vid y el vino son señas de identidad de Corral de Almaguer, forman parte de su cultura y también de su historia. Por eso se seguirá apoyando este sector y poniendo en marcha iniciativas como esta que materialicen ese enorme potencial enno turístico con el que cuenta la localidad.